Desde Montigal, permíteme expresar mi solidaridad incondicional con el Ministerio de Cultura y todos sus funcionarios, la UNIAC, la Asociación Hermanos Ayers, la Casa de las Américas y todas las instituciones, artistas, escritores e intelectuales que trabajan con el Ministerio. Asimismo, el trabajo notable realizado sin temor por todos los periodistas de la prensa y la televisión cubana merece sinceras felicitaciones, por lo tanto felicidades a todas y todos. Todos ellos han estado a la altura de las circunstancias, una vez más, para contar la verdad sobre la situación que, como ustedes ya saben, sigue su curso todavía. También ha sido muy inspirador leer y ver a los artistas e intelectuales, cada uno a su, digamos, manera original, expresar sus testimonios sinceros en defensa de su cultura y del ministerio. Cuba tiene la gran suerte de contar como resultado del triunfo revolución con el Ministerio de Cultura que defiende la cultura cubana y todos sus rasgos ideológicos, políticos y artísticos. El espacio que ocupa la expresión cultural en Cuba es muy vasto, es obvio. Todo el que visite el país se da cuenta, sin embargo, hay quienes cambian por una cultura alternativa bajo, por supuesto, el influjo, organización y financiamiento de los Estados Unidos. Para la gente del norte, como yo, es fácil comprender que la presión de libertad de expresión supuestamente soprimida por el ministerio y el Partido Comunista de Cuba no son sino términos políticos utilizados para solicitar apoyo político y financiero estadounidenses. Su objetivo es la cultura cubana y especialmente sus fundamentos ideológicos. Vi y leí el discurso del 10 de febrero de su ministro de cultura, a Pedro Alfonso Grau, sobre el 60 aniversario de las palabras de Fidel a los intelectuales, en calidad de amigo de la revolución cubana. Permítanme presentarles todos mis deseos de éxito para este programa de 2021. Gracias.